Elier, tenemos un segmento tú y yo en el cual cada partido me toca entrevistarte a ti. Claro que sí, gracias a ti. Escuché el otro día que me dijo mi mamá que en los comienzos estaban diciendo que otra vez Elier con Natacha y aquí estamos otra vez. Elier, pero otra vez con Natacha por todo lo bueno que has venido haciendo, cuatro vueltas remolcadas en el partido de hoy. Jugando en el Estadio Quisqueya con Marichal, has remolcado en esta temporada regular 17 vueltas. Háblame de eso. No, mira, me siento muy bien cada vez que juego aquí en el Estadio Quisqueya. Además que soy aquí de la capital y mi familia cada vez que viene. Me siento feliz, también la fanaticada. Cada vez que voy al home play es siempre al 100%, como vengo haciendo desde el principio, ayudar al equipo a ganar y ahí están los resultados. Hoy y en los últimos partidos hemos visto más agresividad por parte del escogido, en el corrido de las bases, en cómo enfrentan cada turno al bate. ¿Qué ha cambiado que hemos visto este tipo de juego alegre en estos últimos encuentros? No, mira, siempre la química es alegre desde que uno llega al togao. Si uno sale del terreno de juego, uno siempre transmite eso a cada uno de los jugadores. Entonces, venimos cada uno a hacer lo de nosotros, a poner el equipo a ganar como lo estamos haciendo. Cada quien hace su parte. De que estamos corriendo, bateando, haciendo todo por el todo para que el equipo esté en una posición como está ahora. Ya termina la temporada regular, a descansar unos días y volver al round robin. ¿Cómo valoras o evalúas esta primera parte de lo que es una temporada exitosa? No, mira, es una temporada bien exitosa. No pude estar desde el principio, pero desde que llegué los muchachos me recibieron con armonía, alegría. Y siempre tuvimos una misma meta, que es llegar al round robin y ganar la final y darle la serie del Caribe.